Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video y en el video de hoy tenemos que hablar de Tanner Hauk y también de un lanzador japonés que sin duda podría llegar a la MLB y han mencionado a los mearrojas de Boston como un destino muy probable para este lanzador japonés así que antes de comenzar recuerda suscribirte, dejar tu like, activar esa campanita que de esa manera me ayudas demasiado pues bueno, vamos a comenzar hablando de Tanner Hauk porque tuvo una conversación con el insider Chris Cotillo en donde mencionó que el año anterior tuvo conversaciones para extender su contrato con los mearrojas de Boston el mismo Tanner Hauk mencionó en esa entrevista que el año anterior pues tuvo las conversaciones aunque no fueron conversaciones pues muy muy profundas conversaciones para llegar a un acuerdo ese mismo año ya pasó un año y mencionó el mismo Hauk que él está dispuesto a renovar su contrato con Boston y que no hay razón para apresurarse a nada que si lo quieren extender él va a estar de acuerdo y va a escuchar las ofertas que le hagan y pues bueno, básicamente si Boston lo termina renovando es para comprar algunos años de arbitraje salarial como lo hicieron con Garrett Whitlock justamente en la temporada anterior que le compraron varios años de su arbitraje salarial y también le pusieron varias opciones de equipo a Garrett Whitlock le pagaron casi 20 millones de dólares, un contrato por ahí de 5 años lo que le va a cubrir sus años restantes de control y pues bueno ya veremos si los mearrojas de Boston hacen algo similar con Tanner Hauk que él tuvo una temporada de una guarda 1.6, 5 victorias, 4 derrotas, efectividad 3.15 él inicia el arbitraje salarial en el 25 y es agente libre en el 28 ya veremos si Shane Bloom hace algunas extensiones porque Alex Verdugo ya expresó que quiere pues un nuevo contrato y Tanner Hauk pues anda diciendo que también le gustaría renovar también Brian Bello y Tristón Casas ya levantaron la mano para renovar también con Boston y pues bueno vamos a hablar del lanzador japonés, el fenómeno japonés que podría llegar a la agencia libre 2023 de la MLB se trata de Yoshinobu Yamamoto que es uno de los lanzadores que va a lanzar en el Clásico Mundial de Béisbol con la selección de Japón y al parecer su equipo el Oryx, Buffaloes le podrían dar la luz verde para que Yamamoto pueda ir a la MLB el próximo año y pues bueno es un tipo joven, un tipo muy muy talentoso que tiene 24 años de edad, o sea ni siquiera ha llegado a su prime tiene apenas 24 y ya es un fenómeno Japón tuvo una marca de 15 y 5 con una efectividad de 1.68 una whip de 0.93, 205 ponches en 193 entradas lanzadas además de que fue el principal candidato para ganar el premio Eiji Sawamura de la Liga de Japón que básicamente es el Saiyon de la Liga de Japón y pues bueno es un lanzador muy pero muy interesante los Marrojas de Boston pues siempre han estado interesados en los japoneses ahí vemos el caso de bueno ahora Yoshida que por fin se le hizo a Boston también este Sawamura que ya llegó viejo a la MLB el mismo Seiya Suzuki que sonó para Boston Kodai Senga que pujaron muy fuerte por él la verdad es que este lanzador japonés es muy pero muy interesante y sin duda es un riesgo que deberían de correr los Marrojas de Boston y que seguramente Shane Bloom va a darle durísimo el próximo año para intentar conseguir a este lanzador que como les digo tiene 24 años tuvo una temporada muy buena o sea esta temporada que tuvo en el 2022 no cualquiera la consigue y pues bueno yo creo que es muy interesante 24 años es joven y ni ha llegado a su prime o sea imagínense cuando llega a su prime si ya es bueno imagínense en su prime ojalá es que ojalá que llegue a la MLB y que Boston puedan pues este terminar firmándolo y ojalá que el mismo este Masataka Yoshida pueda ayudar en el futuro para intentar convencer a este hombre a Yamamoto de que se venga a los Marrojas de Boston y yo creo que Shane Bloom debería viajar a Japón porque el presidente de operaciones de los Dodgers Andrew Friedman ya viajó a Japón a ver este lanzador yo pienso que Bloom debería viajar a Japón para ver no solamente este lanzador sino a los que pueden venir porque hay un bateador de poder muy bueno que podría venir a la MLB en dos años entonces ese bateador tendrías que verlo además de otros lanzadores que podrían ser muy interesantes y pues bueno es todo por hoy ya sabes suscríbete deja tu like hasta pronto